De las canciones que dolen del disco en peligro de extinción Se llama Culpable Fui El tiempo se fue buscando libertad Y cuando regresé no estás El sol se me escondió Contigo se marchó Yo muero de dolor Y ganas, ganas de amarte Y ganas de recuperar el tiempo que perdí Y solo me encuentro Tan impendido Parme fui Parme soy Quítame esta pena que me mata Pido a ti Pido a Dios Que me salve de la tuya en tu distancia Parme fui Parme soy Solamente tu perdón Para la calma Quiero ser Pido a ti Pido a ti Pido a ti Pido a ti Lo poco te quedó Que fuiste y se el vacío En la casa Y sé que eres tarde Y sé que nunca olvidaremos Y sé que nunca olvidaremos Lo vivido Que me salve de la tuya en tu distancia Parme fui Pupale fui Pupale soy Pupale soy Solamente tu perdón Para la calma Quiero ser Que de los Necesito reprimir Su esperanza Por Pupale fui ¡Suscríbete al canal!